La casa que se encuentra a orillas de la carretera que de Pueblo Rico conduce a Jericó fue construida por don Manuel Londoño Mejía a orillas del camino que subía del Cauca lo que llamaban el camino de la pobre que pasaba por quebrada larga porque en ese tiempo no existía el municipio de Tarso sino que el municipio de Tarso comenzó ya a crearse y a tomar impulso a partir de 1921 por allí había un camino que subía por lo que se llamaba el camino de la pobre y que subía y que iba hacia el municipio de Jericó pasando por la hacienda de la finca que se llama Villarrocio lo que pasa es que esa casa de que estamos hablando hacía parte de la finca Villarrocio fue construida como les decía anteriormente por don Manuel Londoño Mejía en el año 1914 yo tengo la fecha exacta cuando se construyó esa casa y se construyó porque la finca era demasiado grande y la utilizaban para trabajadores para que estuvieran trabajadores ahí don Manuel Londoño Mejía estaba casado con Dolores Suárez Arango y ellos vivían en esa finca de Villarrocio y allí en esa finca de Villarrocio nació don J.B. Londoño que en este momento es un deportista muy destacado era un deportista muy destacado porque ya murió y el estadio de Jericó lleva su nombre el estadio de Jericó se llama Estadio J.B. Londoño y el estadio de Jericó se llama Estadio J.B. Londoño y el estadio de Jericó se llama Estadio J.B. Londoño y el estadio de Jericó se llama Estadio J.B. Londoño y el estadio de Jericó se llama Estadio J.B. Londoño y el estadio de Jericó se llama Estadio J.B. Londoño y el estadio de Jericó se llama Estadio J.B. Londoño